En Panamá podemos decir que una de las características de la comida china es que es muy variada. Por ejemplo, en nuestro programa le hemos presentado diferentes tipos de cocina, el hot pot, la comida cantonesa, la norteña, la comida rápida china. Pues hoy tenemos algo muy especial que es el arroz en cacerora. El arroz en cacerora lo que se hace normalmente es que está el arroz y la proteína y se cocina en un mismo pop, en una misma cacerora. En este caso, nosotros estamos aquí en el restaurante Play Hot Rice en Conterrey y funciona de una manera, dirá que es diferente. ¿Diferente en qué sentido? Diferente en el sentido de que aquí yo puedes coger los ingredientes, a diferencia de que otro restaurante que ya tiene, o por decir algo, arroz con gallina de patio, arroz con chorizo chino, arroz con costilla, aquí no. Aquí tú puedes coger hasta tres ingredientes. Favorito es la gallina de patio con chorizo, pero también hay, por ejemplo, tiene de carne de res, tiene costilla, tiene anguera, tiene también lo que le dice el buche de cerdo y mucho otro más que uno puede armar su propio menú. Aquí, como indica el nombre, Grape Hot Rice. Y obviamente la tercera de la casa es el arroz de cacerora, pero aparte de eso también tiene dumpling, tiene guantón y tiene otro tipo de bocadillo chino que puedes venir a disfrutar. Así que, si les gustó, ya saben, Grape Hot Rice, aquí en Conterrey, Centella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!